Por iniciativa del rector del Instituto Técnico Industrial, licenciado Ariel González, distintas promociones de egresados del plantel apoyan a la promoción 2021 en la presentación de las pruebas de estado durante este fin de semana y lo hacen con la entrega de alimentos y refrigerios previo y durante la presentación de sus exámenes. Nosotros tenemos la fortuna de haber pasado por el industrial donde hay una serie de vocaciones y uno tiene la posibilidad de ir conociendo antes de graduarse una serie de técnicas y de cosas que más adelante nos van a servir, entonces nos hemos acordado con los compañeros de 40 años y hay otras promociones anteriores a nosotros o posteriores que quisieron contribuir con un poquito, pero quizás lo más importante como bien lo decía el ingeniero Benito Guerra es el mensaje, el mensaje de ese papelito que está ahí, que se lo lleven, que le digan a los compañeros también y ojalá ustedes dentro de 40 años estén haciendo lo mismo. El rector González sin ningún protagonismo le pidió a los egresados que ninguno de sus estudiantes presentara estas pruebas en bajas condiciones calóricas. Esto es un mensaje de la institución, pero es una contribución de los egresados, ¿verdad? Es decirles, no hay barrera para lo que nosotros pensamos, ellos son jornada nocturna, enero Benito y enero Arturo y también están involucrados en cómo institución somos iguales, vamos a salir adelante. No es graduarnos y quedarnos, como decía el ingeniero Arturo, sentados, es graduarnos y proyectar, visionar el futuro, pero hacer parte de ese futuro. Los estudiantes de la promoción 2021, quienes esperan obtener unos muy buenos puntajes en las pruebas de estado, se mostraron agradecidos por el gesto de la familia industrial. Le quiero dar las gracias a todos los egresados de esta gloriosa institución que hicieron posible este espacio, que dieron su granito de arena, para que nosotros los estudiantes de 11, en medio de las sesiones que nos están presentando en la prueba, comiéramos algo que nos alimente, nos nutre, nos da buenas, bastantes energías, para ir a presentar la segunda sesión con la mayor actitud posible. Uno de los argumentos expresados por el rector González a sus egresados tiene que ver que con la mente, con los nutrientes que demanda el cuerpo, responde mejor.